Tras más posarse en aquel calvario, subida fuera a muerte, se hace cosa de él como radio. La curva no tan cerrada, la parada bestia de frente, y un beso, beso vacío, tiro el asfalto, sangre y aceite. Luz de hospital, sin ser al fin, declaró que fueron dos cuerpos en cerro. Tras la puerta, llegan con contidos, a la cual a la peor, por el cronio partido, los estén bañados. Mujer y marido, mujer y marido. ¡Ah! ¿Cómo te marchas, dispasada de ese tremor? Hoy que de amor te casco y corazón reprejo. Viste el pago, no alcanzaste, perdón por hacerte perdido. Orgullo, mi mamita, ya vas a enfadar. Hoy que el rengo se muestra, me da buenas cosas. Quiero ser solo, no hay más bien.